Vamos a actualizar también el caso de la joven Paola Gaete, quien falleció mientras era sometida a una cirugía estética, porque la familia ya hizo un anuncio en el día de hoy. Ale, contanos todos los detalles. Adelante. Gracias Mercedes. Muy buenas tardes también para todos. Exactamente, los familiares, conocidos, amigos de Paola Gaete se reunieron hoy exigiendo nuevamente justicia para esta joven. También hablan también acerca de la mala praxis de la cual sufrió Paola. Y me voy a acercar brevemente un ratito a Susana Gaete, que es hermana de Paola, para que nos comente un poco la situación muy difícil por la que están atravesando y el pedido por sobre todo que hace la familia Susana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a tomar fuerza para poder dirigirme a toda la ciudadanía, porque ni siquiera podemos vivir un duelo en paz. Tenemos que pedir justicia por la vida de mi hermana Pau. Y por eso hoy estamos reunidos y les pedimos a ustedes, a los medios, que por favor hagan eco de esta injusticia que llevó la vida de mi hermana. Que ella es una madre, una hija, una amiga, una ciudadana impecable. Vamos a accionar y nos vamos a descansar, aunque dure años y años, nos vamos a descansar hasta verle a esa persona, a Daniel Domanisky, que se pudra en la cárcel. Y si no es en la cárcel, en el infierno, que ninguna familia nunca más tenga que pasar por el dolor desgarrador que está viviendo mi familia. Y pedimos justicia para Pau. ¿Hicieron ahora, Susana, ustedes una demanda contra esta persona? Sí, sí, está en proceso. Apenas nos reunamos con los abogados, vamos a salir a los medios con nuestros abogados nuevamente para accionar contra esta persona. ¿Él llevaba tiempo ya que le conocía a Pau? Él no es amigo de la familia. Eso quiero aclarar porque ellos, el abogado de la defensa salió a decir que él es conocido de la familia, ha llegado de la familia. Él no es amigo de la familia. Ni siquiera tenía el contacto de un familiar cuando mi hermana estaba infartando en la sala de operaciones. Él le tuvo que llamar a otra persona intermediaria para contactarse con un familiar. Así que él no es nuestro allegado, ni mucho menos amigo. ¿Hay sospechas de que hubo víctimas? Hay sospechas de que hubo víctimas. Y vamos a recurrir a esas familias para indagar de cuál es la situación. Hay sospechas de que él mató a una persona. ¿Y ahora siguen con la misa también para Pau? Hoy es el final del triduo de misas. ¿Qué me la recuerdan? Me voy. Pau. Pau era una luz. Era la alegría de la casa, así como todas las conocen. Su presencia. Su presencia irradiaba felicidad, alegría. Tenía una energía tan positiva. Nadie podía estar triste a su lado. Era una persona tan generosa. Desde chica ella le ayudaba a todo el mundo que podía. Era súper generosa, súper caritativa. Organizaba todo lo que había en su poder para llegar a miles de personas. Y así le recordamos a Pau. Ese legado no va a dejar de existir. Vamos a honrar su vida hasta el último día. ¿Vamos a seguir hasta las últimas instancias? Vamos a seguir hasta las últimas instancias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a la familia que nos permitió acompañar este momento. Mercedes, un momento bastante triste y difícil para la familia de Pau. Y así como decía Susana, su hermana, ellos van a exigir justicia. Y ya iniciaron una demanda judicial por mala praxis contra el doctor Daniel Domanisky. que está en proceso y ya seguramente más adelante también vamos a conocer los detalles y cómo va a avanzar también este caso Mercedes. Mi negocio hoy entraron y llevaron todas las recabraciones de hoy y también toda la plata que había ahí en la parte de cobranza de Orebanco y Oreban. Sí, tenemos circuito cerrado, pero es que llevaron la DR del circuito cerrado de la oficina de cobranza y también la DR del salón completo y del depósito. Entonces nosotros tenemos allá en nuestra oficina y se llevó también una radio también y también el dinero que tenemos ahí para sencillo era que tenemos aproximadamente 10 millones de guaraníes. Se llevó todito. ¿Cuánto en total lo que lograron? Y encontramos cerca de 110 millones.